A punto de sonar nada completa, mi Señor Jesús vendrá otra vez. Y yo debo estar apercibido para llegar al encuentro con Él. Y Cristo vendrá, yo le veré, yo le veré, oiraré. Y Cristo vendrá, mi Padre eterno, cará, cará, así le diré. Creo que fue igualado el digno de tomar el poder y riqueza. Y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y Cristo vendrá, yo le veré, yo le veré, oiraré. Y Cristo vendrá, mi Padre eterno, cará, cará, así le diré. Y Dios vendrá, mi Padre eterno, cará, 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 cará. Y Dios vendrá, mi Padre eterno, cará, 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 cará ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!